¡Ay, qué bonito! ¡Aquí está mágico! ¡Bueno, estás impresionante! ¡Ah, ahí estamos! ¡Ahí estamos, queridísimas amigas, queridísimos amigos! Les cuento que estoy aquí subvergido nuevamente buscando entre nuestros tesoros, entre las cosas bonitas e importantes que tenemos para prepararnos. Porque ya se vio una fecha muy especial. ¡Oh, muy importante! ¡Oh, claro que sí! ¡Ya se viene el Día del Padre! Y entonces nosotros, sus amigos del grupo Tárbol Teatro de Títeres, también decimos ¡Presente! ¡Claro que sí, presente! Y para todos aquellos que deseen, podemos hacerles un saludito en video, totalmente personalizado. Ustedes solamente tienen que contarnos acerca del señor que quieran agasajar. Que puede ser su padre, puede ser su abuelito, puede ser, de repente, su esposo, su hermano, su tío, su padrino, su amigo, el que guste, el que guste. Todo, 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 todo vamos a agasajar, ¿no? Y entonces nos cuentan cómo se llama, qué le gusta, dónde está, dónde nació, qué le gusta comer, qué música le gusta escuchar o bailar, qué cosas disfruta haciendo en la vida, a qué se dedica o a qué se dedicó, lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les parezca importante. Y, de luego, qué cosas quieren decirles también. Con eso nosotros nos inspiramos, lo pasamos ahí por la máquina del cerebro, por la máquina del corazón, y les preparamos un saludito en video para que puedan agasajarlo en ese día, dar una sorpresita así. Totalmente personalizado, ya saben. Entonces, para eso solamente tienen que escribirnos al correo títerestarbol.gmail.com O si no, también nos mandan un mensajito de Facebook a nuestra página Tárbol Teatro de Títeres. Eso sí, por favor, háganlo con tiempo, porque si no después, ya cuando esté cerquita el día, nos llega una avalancha de mensajes, de pedidos, y no podemos atenderlos todos, ya. Entonces, para que todo sea bonito, para que todo sea armónico, háganlo con tiempo, por favor, y con todo cariño lo hacemos. Muy bien. Y, a cambio, solamente ustedes tienen que darnos una retribución económica, haciendo un depósito o transferencia en nuestras cuentas, según sus posibilidades, según cómo se encuentren, porque la idea no es que el dinero excluya a aquellos que no tengan posibilidades. Entonces, ahí, valorando nuestro trabajo, pero también según sus posibilidades. ¿Sí? ¿Les parece bonita la idea, entonces? ¿Sí? ¿Sí? Si les parece, entonces, ya saben, esperamos sus comunicaciones prontito, 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 y así le hacemos un lindo saludo para el señor que ustedes deseen agasajar. ¡Ja, ja, ja! ¡Pásenlo bonito, entonces, familia! Ahí estamos en contacto, ahí estamos comunicando. Yo estoy acá buscando acá, mira, acá tenemos los libros, nuestras maletitas de viaje. ¡Oh, ya encontré esto! Ahí, mira, mira qué bonito eso, ¿eh? Eso en la botella es un barco. ¿Un barco en la botella? ¡Oh! ¡Sí, pues! Siempre me llamó la atención cómo hacen eso, ¿no? Y que todo un viaje es eso, ¿no? Sí, y es que yo también cuando era chico, ¿saben qué? Yo quería ser marinero. Quería viajar así por los siete bares. ¡Uy, quería recorrer el mundo! ¡Ay, pero bueno! Si yo le voy a recorrer después, no en barco, pero le voy a recorrerlo. ¡Je, je, je! Embarco una vuelta, tal, callado nomás ahí, ahí a las juntas, ahí por la punta, pero igual se siente interesante, igual se siente impresionante. Pero cuando veo ese barquito y la botella, como que me embarga la ensoñación, y siento como que me transporto, y como que voy a otra dimensión. Siento como que desaparezco y me aparezco en otro lado. ¡Ah! 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 Y me siento así como que me transporto a otra dimensión Y no sé, cosas extrañas que pasan ahí Esas cosas que solamente se entienden Desde el corazón de los títeres Bueno, voy a seguir soñando Voy a seguir viajando Voy a seguir descubriendo Voy a seguir encontrando Voy a seguir recordando Voy a seguir preparando Preparando, ya saben Para celebrar el día del padre Con muchísimo cariño Con nuestras amigas y amigos Somos el grupo Tarro del Teatro de Títeres Los esperamos entonces Ya nos estamos reencontrando ¡Los queremos mucho!